A Kevin creo que ya lo conocen, les presento a Heidi, ellos me han pedido el favor que quieren presentar a su hija, ella se llama Isabela, Isabela Guerrero Correa, estoy bien, ok, muy bien, entonces por supuesto vamos a proceder, Iglesia por favor nos ponemos en pie, les presento a Isabela Kevin, ustedes lo conocen, tengo entendido que de niño se congregó aquí, hace un tiempo, él me ha manifestado su voluntad de querer vincularse nuevamente, regularmente a la iglesia y por supuesto su esposa, como sacerdote de su hogar es usted que debe decidir dónde se congrega, entonces Heidi, bienvenida Heidi, bienvenido, Isabela, bienvenido, duerme como un bebé, ok, la palabra del Señor nos dice con absoluta claridad que el Señor se encontraba en sumo deleite cuando los niños venían a él, ustedes recordarán que sus discípulos quisieron espantárselos, quitarse los niños, váyanse para su casa aquí hablamos cosas demasiado serias para que ustedes estén aquí, cosas de grandes pero el Señor les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis hoy los padres de Isabela han pedido que la presentemos dentro de la congregación para que sea un hermoso miembro, mientras tanto que ella toma la decisión de bautizarse, ya le llegará su momento, no obstante antes de hacer esa presentación oficial quiero hacerles una pregunta padres, se comprometen ustedes a levantar a Isabela dentro de la doctrina y la palabra de nuestro Señor Jesucristo ok, está muy bien, prometen ustedes enseñarles que se vincule a la obra y cuando ella sea una persona productiva enseñarles que debe traer sus diezmos a la iglesia y contribuir con la obra del Señor bueno, ustedes son testigos de lo que se acaba de decir aquí bueno, muy bien, entonces yo le doy la bienvenida a la congregación de la Iglesia Cruzada Evangélica Mundial de San Fernando a esta familia y por supuesto a Isabela que por la voluntad de sus padres han venido a presentar Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret quiero darte gracias por la vida de Isabela Guerrero Correa te doy gracias por su padre, por Kevin, por Heidi y su mamá Señor gracias por esa voluntad que has puesto en su corazón de volver a vincularse Señor contigo muy especialmente con un compromiso serio Señor y te pido en Cristo Jesús Señor que seas tú teniendo en cuenta Isabela Señor esta bella, esta bella bebé que han venido a traer a tu presencia Señor ministrala, enséñale, permite Padre Santo que semilla tuya sea sembrada en su corazón y que ella crezca como un hijo tuyo Señor porque a ti Padre Santo te ha placido bendecir a los niños y hoy gozosos y con gran gusto recibimos a Isabela a la Iglesia, a esta congregación gracias Padres por tomar esa decisión gracias por traerla y gracias por comprometerse con el Señor en Cristo Jesús, Dios nuestro Amén gracias Kevin, muy amable gracias Heidi ya se despertará, está muy 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 dormida bueno bien, Isabela, mírenla ahí tiene los ojos claros, mire es una belleza, no vamos a ver